¡Hola Cracks! Antes de empezar con el video, quería recomendarte esta página para ganar diamantes gratis de Free Fire, así como lo oyes, diamantes gratis. Lo único que tienes que hacer es ingresar a los links que te dejo en la descripción del video, una vez dentro de la página venir al apartado de diamantes gratis y comenzar a generar grandes premios, Cracks. Y bueno, eso sería todo, vamos a empezar con el video. ¡Chao! Machica, ¿te conformas con la pichula de Antronix? Es que este está muy chiquito. Vale, 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 fue por el Antronix. ¿Pero te complace el Antronix? Para dormir, no creo que esté mal. Vale, 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 ¿cómo es dormir con Antronix? Uno nunca sabe cuándo realmente le va a entrar. Vale, vale, muchas gracias por contestar mis preguntas. Dejen su like para la segunda parte. Espera, espera, ¿qué se lo tengo que decir yo? Tranquila, tranquila. Vale, vale, machica, muchas gracias por contestar mis preguntas. ¡Bye! ¡Bye!